río 2016 taekwondo j o el gonzález consigue el bronce en 68 kilogramos el campeón olímpico se impone al venezolano contreras 4 3 el español joel gonzález ha logrado el bronce en los juegos de río después de vencer en la final de consolación al venezolano edgar contreras llegado de la repesca por 4 3 a pesar de la decepción por la derrota ante el cordano abu gauch gonzález mantuvo el tipo para ponerse por delante en el último asalto con una gran patada 4 1 y aguantar hasta el final los ataques de contreras que sólo pudo lograr dos puntos más es la novena medalla del equipo español la tercera de bronce y segunda del taekwondo no olvides suscribirte para más vídeos y dejar tu like y comentarios totalmente gratis y nunca se acaban hasta el próximo vídeo bichitos